bueno yo tengo una pregunta porque también es verdad que usted estuvo y gestó muchos fichajes de grandes jugadores durante los 25 años que estuvo pero tengo uno que creo que compartimos muchos futboleros que es digo maradona es verdad que igual no llegó a triunfar como se esperaba pero como fue el fichaje de él como lo gesto que que paso siguió por repetir los directivos somos el mecanismo que el club usa para hacer los fichajes después ya viene la habilidad del directivo para conseguirlo o no conseguirlo en este caso digo armando maradona se decide que es un jugador excepcional también muy jovencito juega en argentina juniors y que sería bueno intentar ficharlo no y se va muy a argentina porque es responsable de la parte deportiva del barça para intentar ficharlo como vicepresidente y por delegación del presidente no y no lo puedo fichar en juniors no quiere traspasarlo que es un jugador que necesita y además muy jovencito la familia tampoco está muy animada a que el niño se vaya a vivir a europa tanto el primer viaje que hicimos para fichar a diego armando maradona fracasamos al cabo de unos años muy pocos el boca juniors lo traspasa hay lo que es unión de la argentina juniors lo traspasa al boca y volvemos de vez al ataque y ahí sí que conseguimos finalmente que maradona venga al barça a ver de ese fichaje yo lo único que recuerdo aparte de que era ya un jugador esto de una categoría enorme es que nos llevamos un tesoro de argentina todos nos fuimos al aeropuerto en un tanque porque la policía nos dijo que había riesgos de que el trayecto desde el hotel al avión pues podíamos tener un atentado no porque llevarse a diego armando maradona en aquel momento de argentina pues era algo que los aficionados del boca consideraban como un atentado casi casi y entonces pero me acuerdo que nos viene a buscar al hotel bueno en un tanque tanque la tanqueta vamos a decirlo así nos subieron allí con coches y motos nos van hasta la escalerilla del avión o sea que no fue aquello de decirnos bueno ahora ya están en aeropuerto y espabílense ustedes no no a la escalerilla y hasta que no estábamos sentados en el asiento nos abandonaron no a ver yo he fichado muchísimos jugadores como has dicho muy bien pero este caso puntual que me lleven al aeropuerto y me hagan subir a la escalerilla protegido por la policía por miedo a que los aficionados del boca juniors pues puedan tener una reacción lógica de ver cómo se pierde o como se marcha un jugador de la categoría de diego pues pero bueno diego en aquel momento era un jugador y una persona encantadora y sigue siendo y cuando llegó a barcelona pues estaba considerado como un gran jugador y de hecho hizo unos mundiales regulares donde argentina no ganó pero después con la zona hizo partidos y nos hizo nos ha dejado el recuerdo de jugadas espectaculares y muy buenas después la verdad es que el entorno en torno tan importante de un jugador pues quizá no fue el ideal si una cosa tiene leo messi y es que tiene un entorno familiar un padre que se preocupa en hasta el más mínimo detalle de leo messi en aquel momento el entorno de diego hablando maradona pues era un entorno que quizá no le animó como tenía que haberle animado para que continuase en el barça y decidió pues que se fuese a al nápoles no pero bueno el hecho de que es un jugador también repetible es que el nápoles que después bajó a segunda división y que es un equipo que nunca ha ganado prácticamente nada ganó dos líneas seguidas que las ganó por maradona claro y cuando se fue maradona pues el equipo volvió a ser el nápoles que lucha eso sí en escudeto pero que no aspiras el campeón de escudeto más con una juventus y un inter en época pues que estaban en condiciones de poderlo ganar maradona un jugador excepcional el barça no triunfó como un jugador pero sí que nos dejó unas tardes de gloria también es verdad que tuvo mala pata tuvo una lesión muy grave que todos los culés recuerda perfectamente después tuvo una hepatitis que también eso le llevó a estar apartado del equipo durante un tiempo no 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 consiguió triunfar pero que después se demostró que si se queda en barcelona pero cuando ya un jugador quiere irse por razones que sean por su retorno o por lo que sea pues en el momento se decidió con mucha pena que se fuera y se fuera al nápoles y pues siguió ganando y bueno ya quedaba en la historia del mundo del fútbol como uno de los mejores jugadores del mundo y de la historia una pregunta muy rapidísima respecto a él había otros clubes interesados cuando el barça le fichó a maradona en de boca o eso no tiene usted constancia a ver yo no recuerdo haber fichado ningún jugador y en aquellos años los he fichado casi todos por decir todos que no luchase contra equipos que también lo querían fichar esto está claro cuando un jugador como digo armando maradona ya está considerado como un gran jugador pues le llueven ofertas y tú tienes que luchar contra estas ofertas y en el caso puntual de maradona escuchar con dos frentes los equipos que lo querían fichar y el boca que no quería que se fuese entonces ahí tienes dos frentes uno que no quieren que se marche el equipo está jugando te ponen todos los impedimentos para que no puedes fichar eso ha pasado en algunos dos jugadores que mejor me preguntáis y segundo que es un jugador que tiene otras ofertas por tanto no puedes pensar que llegas allí eres el único que quiere a un jugador como maradona no trato tú tienes que saber qué equipo son esto es la habilidad ya del directivo y tienes que procurar hacer ofertas tanto el equipo que es el que lo traspasa como el jugador que sean más óptimas para para ellos y que finalmente decidan venir la persona